Hey que tal gente como están yo soy Persifery y ando con Melany Baby Vamos a reaccionar a Josh Favela me gusta verte arrepentida Así que de una Seguimos ahí Re buena película Está botando la ropa Botas No te lo advertí Fui muy claro cuando dije que ibas a llorar por mí Y que te arrepentirías por haberme hecho sufrir Hoy te tengo de rodillas ¿Ya qué más puedo pedir? Aunque yo sé Que no debería alegrarme Porque a ti te va a llamar Pero la verdad es que Tú te mereces eso y más Ahora te toca arrastrar Si es que quieres regresar Me gusta verte arrepentida Disfruto ver como suplicas Y hoy a mis pies me humillas Para que perdone tu traición Y que te tenga compasión Te ves bonita cuando chillas Te ves bonita cuando chillas Pero no volveré a caer En ni una más de tus mentiras Antes de seguirte hazme un favor Llora más fuerte corazón Me gusta verte arrepentida Me gusta verte arrepentida Te ves bonita cuando chillas Náguara de rata Náguara de malo Como dice Melania Náguara de malo Especialmente 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 Me encanta que te quiera Chiquitita Ya no te quiero Díselo 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 ¡Gracias! Vete paál Me gusta verte arrepentida Disfruto ver como suplicas Que hallas de a mis pies te humillas Que perdones tu traición Y que te tengan compasión Te ves bonitaibilidad Cuando chillas Pero no volveré a caer En ni una más de tus mentiras Antes de irte hazme un favor Llora más fuerte el corazón Me gusta verte arrepentida Está bonita Me gusta verte arrepentida Estamos reciclando a todos los que nos pillan Estamos matando